En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es jueves 8 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo en día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Movilizaciones puntuales ayer de los agricultores de Castilla y León con la movilización de UCCL en Santa María del Páramo y protestas espontáneas en Zamora, Salamanca, Soria y Burgos. En algunos momentos se cortaron al tráfico vías importantes como la A62 en Ciudad Rodrigo, la A1 en Villa Gonzalo Pedernales en Burgos y la A6 en La Bañeza. Y también hubo un nuevo bloqueo al polígono industrial de Villadangos. Movilizaciones de las organizaciones agrarias en Unidad de Acción hoy en Salamanca y en Ávila y de UCCL en Palencia. La Lonja de León decidió ayer suspender las cotizaciones como muestra de apoyo a los agricultores y ganaderos de la provincia. Hoy vamos a hablar con Tomás García Azcárate, economista experto en la PAC. Ha estado 30 años en la Dirección de Agricultura de la Comisión Europea en distintos cargos de responsabilidad. Queremos conocer cómo Europa regula los mercados agrarios y la utilización de los productos fitosanitarios, dos de los motivos principales de queja en las tractoradas. Y los agricultores que lo deseen podrán incorporarse este año al nuevo PDR de remolacha para cinco campañas. Supone una ayuda de unos 500 euros por hectárea que se suma a la ayuda asociada estatal que suma otros 541 euros. Y el Parlamento Europeo muestra su apoyo al proyecto para regular las técnicas de edición genética para obtener semillas mejoradas. Ahora debe comenzar la negociación a tres bandas, el Parlamento, la Comisión y los ministros de Agricultura, para tratar de aprobar el expediente antes de las elecciones del 9 de junio. Vive el tiempo en Vive Radio. Pero antes de todo esto, vamos a conocer primero la previsión del tiempo para hoy y para las próximas horas, los próximos días, con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, hoy, 8 de febrero, un nombre en cuanto al tiempo se refiere va a dar que hablar. Carlota, esa profunda borrasca, esa gran depresión atlántica que se formaba hace dos días en el Atlántico, que fue ayer recorriendo las Islas Azores y que hoy estará colocada justamente al noroeste de Galicia. Es una extensa y profunda borrasca, por otra parte, muy habitual durante esta época del año, en el mes de febrero. Recordemos que febrero es el mes más loco, más variable que tenemos en el año. ¿Qué pasa en este mes? Pues que, por una parte, la masa de aire frío polar es cuando alcanza su máxima extensión en el hemisferio norte. Y, por otra parte, ya las masas de aire subtropicales van adquiriendo cada vez también más fuerza al caldear el sol la zona subtropical y asciendan hacia latitudes más al norte. Aquí, precisamente, en donde estamos nosotros, en las latitudes medias, donde se encuentran estas masas de aire de distinta naturaleza. Y esto es lo que produce estas grandes borrascas, estas profundas depresiones en el mes de febrero. Por eso, el mes de febrero tiene esa fama de loco, de variable, de voluble. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener en estos próximos días y durante este fin de semana que ya se va acercando. Hoy, como digo, Carlota estará colocada al noroeste y desde allí impulsará vientos de componente fuerte. Ojo al viento hoy, porque más que la lluvia va a ser protagonista el viento. Vientos con rachas muy fuertes. Pueden llegar a los 100 kilómetros por hora. Y aviso naranja, previsto por AMS en el norte de Burgos, también norte de Palencia, norte-nordeste de Burgos. Y luego en el norte de León, norte de Palencia, en esas zonas montañosas, pues también puede haber rachas de viento que alcancen los 90 a 100 kilómetros por hora. En el resto, rachas ocasionalmente en torno al mediodía, primeras horas de la tarde, que puntualmente pueden alcanzar los 80 a 85 kilómetros por hora. Y con velocidades sostenidas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, mucho viento. El viento hoy como protagonista y la nubosidad, que será abundante. Durante la mañana ya estarán los cielos cubiertos. Habrá algún nubes y claros en el este de la región, en el este de Burgos, en el norte de Soria, en el este de Soria. Pero también, según avanza la jornada, los cielos irán cubriendo. Y las lluvias. Nos llegan hoy dos frentes, de momento débiles, con lluvias. Ya desde por la mañana empezará a llover en las zonas del Bierzo, oeste-noroeste de León. Luego ya por la mañana también entrarán lluvias por Zamora y Salamanca. A mediodía las lluvias llegarán a las provincias de Palencia, Valladolid y Ávila. Y luego ya durante la tarde esas lluvias, de forma débil, llegarán también a Burgos, a Segovia y a Soria. Por la noche entra otro frente con más lluvias por el oeste. Lluvias débiles, empujadas por esos vientos fuertes. Lluvias que irán recorriendo durante la próxima noche, aunque serán débiles, de forma débil, también toda la región. Por lo tanto, hoy jornada ya muy borrascosa, sobre todo atención al viento. Y mañana pues nos llega la parte más activa de esta borrasca, de esta gran borrasca. Mañana Carlota se desplazará ya hacia las Islas Británicas y nos llegará el aire polar. Entrará por el noroeste, dejando pues lluvias generosas y abundantes. Ya desde primeras horas, lluvias muy importantes en todo el oeste de León. Y luego durante la tarde, pero sobre todo durante la noche, se extenderán prácticamente a todo Castilla y León. Así que mañana sí, jornada de paraguas. Hoy, como digo, no hará mucha falta, hará falta el paraguas, sobre todo esta tarde, pero no intenten utilizarlo mucho, puesto que el viento, ya saben, que a veces da al traste y acaban, cuando hay rachas de viento fuerte, pues los paraguas acaban en la papelera. Así que mucho cuidado. Para el viernes irá invadiéndonos esa masa de aire frío polar en nuestro territorio y con ello van a ir bajando las temperaturas, de tal forma que el sábado ya vamos a tener temperaturas bajas y va a bajar también la cota de nieve, que se va a situar sobre los 1.000-1.100 metros. Esperamos ya nevadas en la cordillera cantábrica, importantes el sábado, también por el sistema central. Decir que estos próximos días, tanto mañana como pasado, como hoy jueves y mañana viernes, las lluvias más destacadas se van a dar sobre todo en el noroeste de Zamora, en la zona de Sanabria. Allí va a llover de forma importante y como ocurre casi siempre en estas situaciones del suroeste, cuando llegan estos vientos ábregos, vientos del suroeste, pues dejan mucha precipitación en el sistema central. Atención, sierras de Béjar, sierra de Gredos, en el sur de Ávila, allí va a llover hoy de forma importante y sobre todo lo hará mañana de forma más importante, aunque mañana las lluvias van a ser generalizadas. Se acaba el anticiclón, se acaba la monotonía meteorológica, tiempo muy movido para estos próximos días, ya comenzando hoy con vientos fuertes, mañana con fuertes lluvias y el fin de semana, sobre todo con descenso notable de temperaturas. Muy buenos días. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, ya podemos ir diciendo adiós a este anticiclón. Movilizaciones puntuales ayer de los agricultores de Castilla y León, con la tractorada convocada por UCCL en Santa María del Páramo, en León, y protestas espontáneas en esta provincia, además de en Zamora, Salamanca, Soria y Burgos. Unos 100 tractores y 200 personas a pie han participado en la convocatoria de la Unión de Campesinos en la circunvaluación de Santa María del Páramo. Juan Antonio Rodríguez, presidente de UCCL León. El tema de rotación principalmente, que yo casi es básicamente lo que más veo, que es lo que nos hacen cambiar. En toda Europa tenemos un deber en común, y es que no aguantamos esta paz verde, porque lo único que han conseguido estas políticas verdes es poner nuestros números rojos. En esta provincia de León, unos 50 agricultores a pie cortaron la A6 por la mañana en La Bañeza, y después, a la una y media, se volvió a cortar media hora esta autovía en Riego de la Vega. En Salamanca, ayer por la tarde, un grupo de agricultores cortó a pie la A62 en Ciudad Rodrigo y la Nacional 620 a la misma altura. Por la mañana, los agentes bloquearon el paso a un puñado de tractores que intentaban entrar en la ciudad. No hay relevo, nadie quiere seguir con el campo porque no deja dinero. Invertimos todo nuestro dinero de un año para otro, jugamos a la quiniela. Si el tiempo no quiere, no cogemos nada y estamos a lo que diga Bruselas. ¿No quiere gente en el campo? Pues que lo diga, punto, y nos vamos. Pero no nos vayan engañando, nos vayan matando poco a poco. En Soria se han registrado cortes puntuales y esporádicos, también marchas lentas de tractores en la Nacional 122. En Burgos, unos 150 agricultores han cortado la autovía a uno a la salida de Burgos. En Miranda de Ebro, una caravana de 70 tractores realizaron marchas lentas procedentes de Pancorvo. Para hoy están convocadas movilizaciones en Ávila y Salamanca, en unidad de acción de todas las organizaciones agrarias, y también en Palencia, en este caso, una tractorada convocada por UCCL. Además de todas las protestas espontáneas que puedan surgir y que ayer, por ejemplo, dejaron imágenes impactantes como los mil tractores entrando en Barcelona o las cargas policiales en Antequera. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ayer en Zamora recibió un manifiesto con las reivindicaciones del sector. A los agricultores les dijo que apoya las protestas siempre que se mantengan en el ámbito de la legalidad y que comparte prácticamente todas sus demandas, aunque ha asegurado que corresponde actuar al Ministerio y a la Unión Europea. Total apoyo por parte de la Junta de Castilla y León a nuestros agricultores y ganaderos, siempre, lógicamente, como les he trasladado dentro de la legalidad. Decirles que, aparte de la propuesta de modificación del PP, que ya trasladé al ministro durante el mes de diciembre, y que, como sigo diciendo, de momento está guardado en el cajón, no sabemos si seguirá allí, estará en la trituradora o que habrá hecho con ello. El ministro Planas también intervino. Ayer, en el Congreso de los Diputados, debate sobre las consecuencias de las protestas y la responsabilidad que tiene su ministerio. En la situación del campo asegura que su departamento es el que más ha apoyado a los agricultores y ganaderos. Este gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y ahí están las medidas que hemos adoptado. En los últimos dos años, 4.000 millones de euros, 1.380 millones de apoyo al sector lácteo, al sector cárnico, a los otros sectores ganaderos, a los frutales y frutos de cáscara, apicultura, cereza, fertilizantes. Esa es la muestra de lo que hemos hecho. Y somos el gobierno que mejor comprende y más ha apoyado a los agricultores y a los ganaderos de España en este siglo. Y en mitad de las protestas, el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ha publicado la resolución de las ayudas aprobadas el pasado año con motivo de la sequía, con los beneficiarios y su importe. En concreto, 19,9 euros por hectárea. Se cobra hasta un máximo de 300 hectáreas y un mínimo de 10 hectáreas. Se puede consultar las cuantías ya en la web del FEGA y poder hacer reclamaciones si se detecta algún error. Por último, hay que recordar también que el 15 de febrero, el próximo jueves, finaliza el plazo para formalizar los préstamos bonificados por la sequía. Y hablamos ahora de la remolacha porque los agricultores que lo deseen podrán incorporarse este año a nuevo PDR de remolacha para cinco campañas. Supone una ayuda de unos 500 euros por hectárea que se suma a la ayuda asociada estatal, que también es de unos 500 euros. La convocatoria de la ayuda la ha anunciado el consejero de Agricultura en la Junta General de Agroteo, la empresa formada por azucarera y agricultores para el cultivo de la remolacha. La empresa azucarera presentó también en esta reunión una aplicación que permite el seguimiento del cultivo por satélite para conocer, por ejemplo, la evolución del contenido de sacarosa de la raíz. Gerardo Dueñas, el consejero de Agricultura, y Salomé Santos, directora agrícola de Azucarera. Esta campaña ha sido un año relativamente complejo, con baja polaridad, con la eliminación de algún producto fitosanitario, con grandes costes energéticos, de fertilizantes o incluso con problemas de agua. Poco sí que seguir apoyándoles en el sentido de que por criterios más bien demagógicos o ideológicos que científicos, se ha eliminado algún producto que era bastante importante para el cultivo de la remolacha, además de ser producto sostenible, seguiremos pidiendo a España que haga autorizaciones excepcionales con algún otro producto para intentar seguir controlando, sobre todo, la amarillez virósica. Nos quedan todavía unas 600.000 toneladas por entregar en fábrica y lo esperamos hacer en cuanto tengamos la posibilidad meteorológica de empezar a cosechar con fuerza y terminar la campaña con éxito. Como decía el consejero Gerardo, este año estamos teniendo un poquito menos de contenido de sacarosa de lo que nos hubiese gustado. Está siendo desde esa perspectiva una campaña difícil. Y ayer el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al proyecto para autorizar en Europa las técnicas de edición genómica, como la tecnología CRISPR, para desarrollar semillas para, por ejemplo, más resistentes a la sequía o que incluso necesitan un menor uso de productos fitosanitarios. El siguiente paso es que los Estados miembros pacten su posición y comiencen las negociaciones a tres bandas con la Comisión Europea, el Parlamento y los ministros de Agricultura. Aunque parece que existe un amplio consenso para sacar adelante este proyecto antes de las elecciones europeas. Veremos si da tiempo. Y un último apunte, una cita, Valencia de Don Juan en León acoge la próxima semana del 15 al 17 su Feria de Febrero en su 103 edición con la participación de 150 expositores. Además de la maquinaria agrícola, se celebrará la ya tradicional exhibición de burros de raza zamorana leonesa. En esta edición se recuperarán las charlas técnicas. También vamos a mirar al futuro con varias conferencias de innovación en el sector, como la implantación de nuevos cultivos, cuaderno digital, agricultura de precisión e incluso vamos a hacer una exhibición de sulfatado con dron. Y tendremos durante estos días en Valencia de Don Juan actividades repartidas por todo el municipio para dar vida a todo el comercio y la hostelería de nuestro pueblo. Son las 7 y 25 minutos de la mañana. Vamos a hablar ya con Tomás García Azcárate. Viva la entrevista del día en Vivo en el Campo. Muchas de las reivindicaciones que reclaman estos días los agricultores europeos tienen que ver con las decisiones que toma la Unión Europea sobre cómo debe ser la agricultura y cómo deben gestionarse los cultivos y también sobre la política comercial, en especial sobre los acuerdos de libre comercio con terceros países y las condiciones en las que entran a Europa productos de fuera. La verdad es que son materias complejas sobre las que, sin embargo, se está debatiendo ampliamente estos días, lo cual resulta muy interesante, la verdad. Y para tener más información, es un placer tener hoy con nosotros a Tomás García Azcárate, economista especializado en la PAC y en mercados agroalimentarios. Ahora mismo es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y durante 30 años ha estado en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, con distintos puestos de responsabilidad. Tomás García Azcárate, muy buenos días. Buenos días. Alguien que lleva tanto tiempo vinculado al sector agrario, que lo ha estudiado con profundidad, que ha participado en negociaciones intensas sobre el diseño de la PAC, ¿cómo vive lo que está ocurriendo estos días con protestas en media Europa y ahora también en España con ese totum revolutum de reivindicaciones? Bueno, la verdad que lo vivo con desasosiego y con mucha tristeza, ¿no? Desasosiego y tristeza porque yo, como yo creo la gran mayoría de los agricultores que están en la carretera, no ponen en duda la necesidad de la adaptación y la mitigación al cambio climático, de adaptarse, de cultivar mejor, de utilizar menos productos fitosanitarios, de cultivar protegiendo el medio ambiente, ¿no? Lo que la gente demuestra con sus manifestaciones es que estamos ante un mundo que no entiende la realidad del campo y que no entiende las dificultades de trabajar en el campo. Te cojo un ejemplo que para mí es muy claro. No conozco ningún agricultor que no estaría encantado de dejar de utilizar pesticidas si tuviera una alternativa real, práctica, posible, disponible. Allí cuando la ha habido, estoy pensando en la lucha integrada, por ejemplo, en los cipenaderos, en la confusión sexual, en las moscas y tal, ahí cuando la ha habido, se ha utilizado, se ha generalizado rápidamente. Ahora bien, pedirle a la gente que deje de utilizar en 2030 el 50% de los productos fitosanitarios que tiene que estar utilizando sin que haya alternativas realistas para ello, pues lo único que provocan es rechazo y confusión, ¿no? Digamos que los objetivos finales sí que se pueden compartir en todos los ámbitos, ¿no? También desde el punto de vista de los agricultores, lo que están provocando más rechazo es las medidas para conseguir esos objetivos y además el ritmo de las medidas, ¿no? Sobre todo la velocidad en la que se están implantando esos condicionantes sin a lo mejor no tener una alternativa viable en real. Sí, yo creo que los objetivos los comparten todos la gente sensata, el tema y los instrumentos. Y luego también las contradicciones, ¿no? Porque te pongo un ejemplo. Yo entiendo, bueno, están importando productos en Europa que se han producido con normas menos exigentes que las que tenemos nosotros. El tema está ratificado en acuerdos comerciales, en la Organización Mundial del Comercio, y volver atrás sobre ello es extremadamente complicado y, bueno, pues se tardará tiempo, ¿no? Algo se ha hecho, algo se ha hecho con los productos que contribuyen a la deforestación, pues que se van a frenar, pero en todos los demás, pues funciona la regla de Santa Rita Rita, lo que será no se quita, y modificar un acuerdo comercial para introducir reglas más restrictivas, pues es una renegociación siempre complicada. Ahora bien, lo que no es comprensible es que haya productos que estén prohibidos en Europa y que la Comisión proponga aumentar los límites de tolerancia de la presencia de estos productos en los productos importados, como ha pasado con el arroz. Este tipo de incongruencias, pues lo único que hacen es irritar a la gente. Yo entiendo que es muy difícil corregir los errores del pasado o corregir los problemas del pasado, pero no los agravemos. Y en el tema de Mercosur, hay auténticas dudas de que los productos que se vayan a importar en el acuerdo tengan condiciones, aunque sean equivalentes, de producción a las nuestras. Todo eso provoca mucho malestar y es totalmente comprensible. Vamos a intentar aclarar, digamos, estos condicionantes que están en el debate. Por ejemplo, te refieres a las importaciones de productos agrícolas de terceros países. ¿En qué condiciones se producen y si para entrar en Europa deben cultivarse en su país de origen de la misma forma que aquí o no es necesario? No es necesario. En principio deben respetar los límites máximos de residuos que están fijados, pero las condiciones de producción pueden ser diferentes. Eso es una realidad. Lo que pasa, y me gustaría insistir en ello, es que no hay que tirar al niño con el agua del baño. Es decir, los acuerdos comerciales tienen ventajas e inconvenientes. España, en el año 2000, era un país deficitario en productos agroalimentarios. Hoy en día tenemos una balanza comercial excelentaria del orden, dependiendo los años, entre 14.000 millones y 18.000 millones de euros. Prácticamente uno de cada dos productos agrarios que se producen en España se exportan. Lo saben los que están en el sector porcino, lo saben en el vino, lo saben en el aceite de oliva, lo saben en las frutas y hortalizas, por ejemplo. Lo que pasa, pues lo mismo que hay pros, hay contras. Y ahí está el problema. En algunos productos estamos importando productos que no se han producido con las mismas garantías que los nuestros y además nos pueden crear problemas. Que se importen estos productos en gran cantidad en momentos en que tenemos los nuestros en el mercado, pues sí que nos plantea problemas. Y si estos productos son más baratos porque no han respetado las mismas reglas de producción, pues evidentemente hay tensiones. Cuando se importan esos productos sí que se hacen controles. ¿Qué ocurre? ¿Que no son exhaustivos esos controles? ¿Faltan hacer más controles? ¿O cuando entra el producto sí que está cumpliendo esos límites máximos de residuos? Otra cosa es cómo se han producido. Como regla general los productos están controlados y tienen que respetar el límite máximo de residuos. El problema se plantea en métodos de cultivo o en productos que no dejan residuo en el producto a la hora de importarlo. Ha sido más barato utilizarlos. Nosotros no lo podemos utilizar porque son productos que consideramos dañinos o para el medio ambiente o para nuestros agricultores y no dejan residuo y por lo tanto no hay forma de detectar su presencia. Incluso también hay que saberlo. Estamos pidiendo que se desarrollen lo que se llama cláusulas espejo es decir garantías que los productos se han producido de una forma equivalente a nuestras. Pero bueno hay países en donde no hay garantía administrativa la administración no tiene o la fuerza o la capacidad o el conocimiento o los medios para poder certificarlo. Respecto a los productos fitosanitarios y por aclarar también uno de los debates que se ha producido estos días por ejemplo sobre la regulación del uso de productos fitosanitarios después de que desde Francia se acusara España de utilizar productos que allí están prohibidos. ¿Es diferente la normativa entre los países miembros de la Unión Europea? La respuesta general es que no es diferente. Ahora bien en el caso francés es verdad que hay algunos productos que están autorizados en Europa y que los franceses lavando más blanco que blanco han prohibido al uso en su país. Hay casos puntuales en que los franceses son más rigurosos que el resto de los países europeos pero es un problema de los franceses. Los productos están homologados en Europa han seguido un proceso de control severísimo por parte de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Nos hemos puesto todos de acuerdo en que el uso de este producto era útil, necesario y posible bajo ciertas condiciones y bueno pues si ellos quieren hacer la guerra por su cuenta y ser más exigentes con sus productores pues tienen derecho a hacerlo pero en ningún caso tienen derecho a impedir que un producto perfectamente homologable y homologado sea comercializado. Eso es un sinsentido y bueno lo ha recordado hasta el ministro francés. Perfectamente entendido. Por tanto la Unión Europea establece unos parámetros unos límites que no se pueden superar pero sí que cada país puede si lo considera incluso los puede endurecer esa normativa ¿no? Sí pero y esta es la opción por la que había optado Francia en este caso. Sí para unos poquitos casos o sea respecto a los acuerdos comerciales ¿se firman entre países o es la Unión Europea la que firma el acuerdo comercial y si siempre bajo el paraguas de la Organización Mundial de Comercio? Bueno el paraguas de la Organización Mundial de Comercio es 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 el paraguas global lo firma lo lo negocia la Unión Europea en base a un mandato que le han dado los países marcando los límites pero el acuerdo luego tiene que ser ratificado tanto por los ministros como por el Parlamento Europeo es lo que estamos viendo ahora con Mercosur en que el acuerdo se ha negociado está técnicamente cerrado pero estamos muy lejos de que se ratifique tanto por el Consejo como por los Estados miembros y para que entendamos todos cómo funcionan estos tipos de acuerdos en principio las dos partes pues se comprometen a levantar aranceles en algunos determinados productos ¿no? En efecto hay en general hay una regla de que al final de un periodo transitorio pues del orden del 95 97% de los productos que se comercializan entre los dos países se deben hacer de manera libre ¿no? o con derechos de aduana reducidos en fin con ventajas y eso en principio la idea es hacer un acuerdo que sea un un win-win como se dice en buen castellano que sea bueno 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 y equilibrado para todos ¿no? Al final el debate por tanto es si aumentamos el proteccionismo de un sector que vamos a considerar estratégico o lo dejamos en manos del libre mercado al final todo se reduce a esto un libre un libre mercado bajo control en este mundo Europa y España han sacado provecho de la liberalización del comercio en productos agrarios y que nosotros somos los formamos parte globalmente de los vencedores la economía española la agricultura española gana más con la apertura de los mercados con lo que tú llamarías la opción libre comercio frente a la opción proteccionista no olvidemos uno de cada dos productos que se hacen en España se vende fuera de España pero globalmente España es un país España y Europa es un país que más que más está ganando con la globalización y ¿sabes por qué? además porque como tenemos un nivel de exigencia y de control sanitario y veterinario y alimentario tan grande para un chino para un americano para un indio consumir productos europeos que suelen ser productos caros es la garantía tener el mejor producto posible en el mercado o sea lo que a veces vivimos como una como una limitación el altísimo nivel de exigencia que nos piden también es una ventaja a la hora de vender porque en el mundo saben que los mejores productos los más seguros en el mundo son los productos europeos lo que pasa Tomás es que en esta situación y además en el contexto de las protestas que se están produciendo vemos quizás sobre todo aquel agricultor más pequeño aquel agricultor que podemos calificar como una agricultura familiar como se está resintiendo más en este en este mercado no sé si porque hay que recorrer aún más el camino de la profesionalidad de la competitividad ahí en este escenario positivo de balance comercial el pequeño agricultor se resiente se está resintiendo más ahí ahí tienes toda la razón cuando hablamos de la agricultura española que es verdad que debemos debemos dar un paso más y hablar de los agricultores españoles y ahí a lo que si miras la cifra verás que a las grandes explotaciones les está yendo muy bien y en cambio en todo este proceso los que están sufriendo son los pequeños y medianos agricultores y ahí hay un problema que es político que hay que explicitar o sea yo soy de los que defiendo a la agricultura familiar entendiendo como agricultora familiar aquella cuyas decisiones se toman en torno a la mesa a la cocina y no la mesa del consejo de administración es decir no tiene por qué ser una mini mini empresa puede ser una explotación digna mira la agricultura está sufriendo un cambio tecnológico bueno el mismo cambio tecnológico que está sufriendo toda la sociedad con la inteligencia artificial con los drones con la la teledetección con los satélites con todo esto está viendo un salto cualitativo aquel agricultor familiar individualista que no quiera asociarse juntarse bajo la forma que sea para compartir para conseguir economía de escala para vender mejor o para producir más barato para compartir maquinaria o para almacenar juntos para compartir técnicos para compartir mano de obra para que puedan tal aquel agricultor que no esté dispuesto a dar el salto en mi opinión es como los árboles que vemos que están muertos pero nos han caído todavía es decir el agricultor individualista familiar individualista está muriéndose aunque no lo sepa y el el agricultor familiar que va a sobrevivir en un futuro será aquel que comparta economías de escala que comparta tecnología que comparta lo que él quiera compartir bajo la forma que quiera compartir con su cuñado o con una cooperativa con una organización de productores o con una empresa de servicios lo que lo que fuere pero o se asocia o se organiza o comparte o alcanza economía de escala o está muriéndose si no está muerto Tomás García Azcárate economista especializado en la PAC en mercados agroalimentarios ahora mismo vice director del instituto de economía geografía y demografía del CSIC muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en vivo el campo ha sido un placer muy buenos días buenos días y a lordo y cuando son las 7 y 44 minutos de la mañana nos despedimos pero antes repasamos los titulares del día movilizaciones puntuales ayer de los agricultores de Castilla y León con la tractorada de UCCL en Santa María del Páramo y protestas espontáneas en Zamora, Salamanca, Soria y Burgos en algunos momentos se cortaron al tráfico vías importantes como la A62 en Ciudad Rodrigo la A1 en Villa Gonzalo Pedernales en Burgos y la A6 en La Bañeza y también hubo un nuevo bloqueo en el polígono industrial de Villadangos En toda Europa tenemos un entrenador común y es que no aguantamos esta paz verde porque lo único que ha conseguido estas políticas verdes es poner nuestros números rojos No hay relevo nadie quiere seguir con el campo porque no deja dinero invertimos todo nuestro dinero de un año para otro jugamos a la quiniela si el tiempo no quiere no cogemos nada y estamos a lo que diga Bruselas pues no quiere gente en el campo pues que lo diga punto y nos vamos pero nos vayan engañando nos vayan matando poco a poco Y para hoy movilizaciones de las organizaciones agrarias en unidad de acción en Salamanca y en Ávila y de UCCL en Palencia El consejero de Agricultura apoya las protestas y comparte sus demandas aunque asegura que corresponde actuar al Ministerio y a la Unión Europea Total apoyo por parte de la Junta de Castilla y León a nuestros agricultores y ganaderos siempre lógicamente como les he trasladado dentro de la legalidad decirles que aparte de la propuesta de modificación del PP que ya trasladé al ministro durante el mes de diciembre y que como sigo diciendo de momento está guardado en el cajón no sabemos si seguir allí estará en la trituradora o que habrá hecho con ello España exporta más productos agrarios de los que importa con un saldo favorable superior a los 14.000 millones pero este modelo de apertura de mercados que defiende Europa no favorece por igual a todos los agricultores este gobierno escucha comprende y da solución a los problemas de nuestros agricultores escuchábamos al ministro Planas efectivamente que intervenía ayer en el congreso de los diputados y asegura que su departamento es el que más ha apoyado a los agricultores y ganaderos ministro Planas el sector cárnico este gobierno escucha comprende y da solución a los problemas de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos y ahí están las medidas que hemos adoptado en los últimos dos años 4.000 millones de euros 1.380 millones de apoyo al sector lácteo al sector cárnico a los otros sectores ganaderos a los frutales y frutos de cáscara apicultura cereza fertilizantes esa es la muestra de lo que hemos hecho y somos el gobierno que mejor comprende y más ha apoyado a los agricultores y a los ganaderos de España en este siglo como decía España exporta más productos agrarios de los que importa con un saldo favorable superior a los 14.000 millones pero este modelo de apertura de mercados que defiende Europa no está favoreciendo por igual a todos los agricultores que a las grandes explotaciones les está yendo muy bien y en cambio en todo este proceso los que están sufriendo son los pequeños y medianos agricultores y ahí hay un problema que es político que hay que explicitar o sea yo soy de los que defiendo a la agricultura familiar entendiendo como agricultura familiar aquella cuyas decisiones se toman en torno a la mesa la cocina los agricultores que lo deseen podrán incorporarse este año al nuevo PDR de remolacha para cinco campañas supone una ayuda de 500 euros por hectárea que se suma a la ayuda asociada estatal con una cuantía similar entre tanto aún continúa la campaña pendiente de los últimos arranques nos quedan todavía unas 600.000 toneladas por entregar en fábrica y lo esperamos hacer en cuanto tengamos la posibilidad meteorológica de empezar a cosechar con fuerza y terminar la campaña con éxito como decía el consejero Gerardo este año estamos teniendo un poquito menos de contenido de sacarosa de lo que nos hubiese gustado está siendo desde esa perspectiva una campaña difícil la apoyada en la cadera sabañones en las manos con el tubo y el jabón sujetos debajo el brazo como se alegran con sus hasta aquí el programa vive el campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en vive radio si has estado a gusto regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días cuando regresan a sus hogares camino de sus hogares ya su camino de sus hogares